Boa y Razabal donó 20 besitos, gracias. Te veo feliz, Macaquita sigue ganando, bebé. Y también le cargadas. ¡No me lo quites! ¡No me lo quites! ¡No me lo quites a ti tampoco! ¡Que te amo! ¡Que te amo! ¡Muchas de madre! ¡No me lo quites! ¡Con! ¡No me lo quites! ¡Con! ¡Mi rampage! ¡Desgraciado!